Hola Buen día Buen día Ya llevo el pisado ¿Cómo están? Bien, llevo el pisado ¿Cien? Diana, sentate bien Sentate en el banco Si no quiero, ¿qué? Te mando directamente ¿Sabes cuántas veces has estado ahí? Una mano enterrada Sebastián ¿Sabes qué es su carpeta? No No me lo aguanto No me lo amo No me lo aguanto La verdad Linda Linda retro Hicimos el pisado Chicos, ¿cómo va de repente? Si no queremos Lo mando dirección ¿Crees que no va a ser algo más la misma dirección? Siempre lo hago Dirección, dirección, dirección Dirección, dirección, dirección ¿Sabes que me dicen lo mismo? Listo, eso no va a salir Me esmúsica ¿Sabes que espero? ¿Sabes? ¿Sabes que... ¿Sabes que no me lo habéis? ¿Sabes que me lo habéis? ¿Se lo habéis? ¿Sabes lo que hay? La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Qué padre. ¿Cómo se recibió usted el baño? Chicos, por favor, un poco más de respeto. Seguro que te vieron a caer todo. Me confiante. Me tuvieron pena. Mira, yo no quería saber. ¿Y el tiempo de cuando? Gracias a Dios. No, 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 no. Yo quería morir con nuestro hijo. Mamá, ¿con la piscera estás haciendo? ¿Con la piscera? No. Sí, Sebastián, ¿no? Sí. Sasha, un poco más me ha hecho una detrás. No sé bien, ¿no? Pero yo lo hago por un hijo. Sí. ¿Cómo usted diga? Sí, voy a hacer un trabajo por favor. Seguarda. 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 Seguarda, seguarda. Seguarda, seguarda. Seguarda, seguarda, seguarda. Menos por lo feliz. ¿Feliz? Seguro que tienes mis ojos y me trajo la obra. Dale. Por favor. No. Guarden el celular. Acá está. Guarden el celular. No, no se puede. No, no se puede. Gabriel, con la piscera. Sin más prolijo. ¿Qué es eso? Lo estoy haciendo ahorita. ¿Vale, Gabriel? ¿Vale, Gabriel? Ahí está el acceso. Sí, profesor. Le quedan los ojos. Jajaja. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Aquí sí, hoy es. ¿Qué es lo que es? Todo el tiempo que nos deja de modificar el celular con cast anozes, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tengo un hotel ¿Qué dice? ¿A dónde se tuvo que ir? ¿A dónde se tuvo que ir? Por su casa ¿Por qué? Porque está mal Le citaba bien en la gimnasia Porque se puso mal ¿Cómo se puso más? ¿Suscríbete a su botella? ¿Por qué está su botella? Me encamí a esa botella ¿Por qué está su botella? ¿Por qué está su botella? Porque la del cofesino Yo no quiero pasar un cero ¿Cada de vos? Me dejó Me dejó Me dejó de hacer mis tiras Supone a mí ¡A la vez! ¡Está bien! ¿Me pasaron un cero? No No ¿Me puede pasar un cero? Sí Es obligado de ser tarde Me dejó de salir conmigo Me dejó de salir conmigo Y tiraron un cero ¡No lo hagas! Me dejó de hacer la sugería Dijo Dijo que no me mando Dijo que no me mando Dijo que no me mando Lo que falta, alasada, 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 alasada También ¿Qué me va a besar a ti? Me va a besar a ti ¿También? ¿Qué? ¿Chica? Hola, hola, hola ¿Te dices permiso? ¿Pero que es mi abuela? ¿Qué? ¿Pero que hay? No No ¿Qué? 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 No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasó? ¡Gracias! 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 Me cuento un poco de chico porque ya no me la sabe de plástica. La plástica en el aire. ¿Sabe qué? No, no. La plástica en el aire.